Descender, return, descender I gave a letter to the postman He put it in his sack No te quieres enterar, yeah, yeah Que te quiero de verdad, yeah, yeah, yeah Porque tú no me miras ni te quedas De mi pobre corazón Pero no te lo diré, yeah, yeah Porque no te puedo ver, yeah, yeah, yeah Porque tú no me miras ni te quedas De mi pobre corazón Buscate una chica, una chica, yeah, yeah Que tenga mucho ritmo y que cante en inglés El pelo alborotado y las velas de color Una chica, yeah, yeah, una chica, yeah, yeah Y te convene, yo como yo No te quieres enterar, yeah, yeah Que te quiero de verdad, yeah, yeah, yeah Y vendrás a pedirme y a rogarme Y vendrás como siempre a suplicarme Que sea tu chica, tu chica, yeah, yeah Que sea tu chica, yeah, yeah Que sea tu chica, tu chica, yeah, yeah Que sea tu chica, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, 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 yeah Buscate una chica, una chica, yeah, yeah Que tenga mucho ritmo y que cante en inglés El pelo alborotado y las velas de color Una chica, yeah, yeah Una chica, yeah, yeah Y te convene, yo como yo No te quieres enterar, yeah, yeah, yeah Que te quiero de verdad, yeah, 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 yeah Y vendrás a pedirme y a rogarme Y vendrás como siempre a suplicarme Que sea tu chica, tu chica, yeah, yeah Que sea tu chica, yeah, yeah Que sea tu chica, tu chica, yeah, yeah Que sea tu chica, yeah, yeah ¡Gracias!